Nosotros habíamos lanzado este proyecto que dice el lema Hagamos de la prevención una tradición en estos días acá en la institución conjuntamente con el despacho de la primera dama y estamos continuando con esas actividades como está el cronograma en nuestro proyecto. En el 4 de octubre ya nos habíamos ido hasta constituido hasta el distrito de Félix Pérez Cardoso en el puesto de salud de la UCF estuvimos realizando coordinadamente con la gente de la cuarta región una charla de concientización sobre la prevención de mamas, sobre la detección precoz y la autoexaminación en las mujeres para que puedan ellas hacerse o realizarse un estudio en lo posible, adelantarse contra esta enfermedad y el mal que nos aqueja. Y el 15 de octubre nosotros estaremos en el distrito de Coronel Martínez haciendo la misma cosa y el 16 en el distrito de Mbocayate. Bueno, ¿cuántas personas aproximadamente ya participaron de esta charla? Sí, en el primer distrito estuvieron aproximadamente 50 personas, ya sea hombres y mujeres, también algunas enfermeras que vinieron de los diferentes lugares y también acá en el lanzamiento estuvieron casi 200 personas, incluyéndole a los estudiantes. ¿Cuántas unidades de salud familiar estarán recorriendo aproximadamente? Tres por este mes, tres unidades familiares estaremos recorriendo, así nomás nosotros hicimos nuestro proyecto y después tenemos que estar visitando y trabajando en forma mancomunada con la gente de la cuarta región. También viene nuestro 25N en noviembre.